Expresar en radianes 15 grados hexagesimales más pi tercios radianes. Para desarrollar este ejercicio vamos a recordar que una vuelta equivale a 360 grados hexagesimales, pero también una vuelta equivale a 2 pi radianes. Entonces podemos decir que 360 grados es igual a 2 pi radianes. En este caso podemos simplificar, dividimos entre 2 a ambos lados y nos quedaría 360 entre 2, 180 grados hexagesimales es igual, en este lado también, entre 2 nos quedaría pi radianes. Entonces 180 grados hexagesimales es igual a pi radianes. Esta igualdad es lo que vamos a usar para poder desarrollar el ejercicio. Y para eso vamos a usar lo que se conoce como factor de conversión. Y para que se entienda mejor vamos a desarrollar todo el ejercicio paso a paso. Como nos pide el ejercicio expresar en radianes, y en este caso ya tenemos este sumando que está en radianes, entonces solamente vamos a convertir 15 grados hexagesimales a radianes. Para eso vamos a multiplicar por 1 a 15 grados. Recuerden que cuando multiplicamos por 1 a cualquier número nos queda como resultado el mismo número. Así que si multiplicamos por 1 no hay ningún problema. Ahora copiamos este otro sumando. Y ahora recordemos que 1 lo podemos expresar como si fuera una fracción. Por ejemplo, 1 puede ser igual a 7 entre 7. En otras palabras, 1 lo podemos expresar como una división entre dos cantidades iguales. Por ejemplo, también podemos decir que 1 es igual a 180 entre 180. Dos cantidades iguales. Entonces, siempre que dividimos dos cantidades iguales, nos va a quedar como resultado 1. En este caso, vamos a expresar 1 como la división también de dos cantidades iguales. Y aquí ya sabemos que estas dos cantidades son iguales. 180 grados hexagesimales es igual a pi radianes. Entonces, vamos a expresar estas dos cantidades que son iguales en forma de fracción. Vamos a colocar pi radianes aquí arriba y 180 grados abajo. Si dividimos estas dos cantidades que son iguales, nos quedará como resultado 1. A esto le agregamos el otro sumando. Y ahora simplemente simplificamos. Grados hexagesimales arriba y simplificamos grados hexagesimales abajo. Ahora, 15 entre 15 nos queda 1 y 180 entre 15 nos queda 12. Entonces, en esta parte nos quedaría arriba 1 por pi, nos queda pi, y abajo simplemente 12. Pi sobre 12 radianes. Más pi tercios radianes. Finalmente, nos quedaría sumar estas dos fracciones y lo que podemos hacer es homogenizar estas fracciones. Para eso, multiplicamos por 4 abajo en el denominador y por 4 arriba en el numerador. Entonces, nos quedaría arriba 4pi y abajo 4 por 3, 12. Copiamos el otro sumando y ya tenemos dos fracciones homogéneas. Por lo tanto, sumamos solamente los numeradores. Pi más 4pi nos quedaría 5pi sobre 12 radianes. Y esta sería la respuesta. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Gracias.